Daddy Yankee, que justo antes de grabar esto, nosotros usualmente recopilamos los pietajes como que íbamos enseñar y entramos al Instagram de Yankee y el Instagram de Yankee está apagado. ¿Qué es lo que descubrimos? Que estábamos buscando para ver el video del live y fuimos para Pina, que tiene como un ángulo diferente del video y yo ahorita en la computadora estaba buscando a Daddy Yankee y no me salía, pero yo dije, ah, no sé si es la compu porque me ha pasado otras veces con otras páginas. Y cuando tú vas al video de Pina y le das like, o sea, le das al tag de Daddy Yankee y te lleva a la página, pero sale usuario no encontrado y te sale como que no hay publicaciones. Daddy Yankee está promoviendo algo ahora mismo. Sí, ahora mismo la página de Yankee está completamente borrada, pero si va a la de Pina, Pina posteó este arte que dice D.Y. Army y escribe en la descripción, solo hay uno y ustedes saben su nombre ya. Repost Daddy Yankee, reportense los que están puestos para el problema. Eso es lo que está pasando. Obviamente la gente no ven a Daddy Yankee como una entidad activa en las redes. Ni fronteadora, sí. Es bien privado, pero promueve las cosas de maneras creativas. Pero el live que hizo con Molusco, ayer la habló también fuerte. Y acá él dice como que, ah, ya yo dejé de hacer esto por entretenimiento, qué sé yo, bla, bla, bla. Que no sé si hay un problema, un ejemplo como John Zeta que se encojonó y lo quiso decir. No sé si Yankee tenga una misma queja porque en lo de Molusco él dijo, ah, cuando yo me sienta en la entrevista yo voy a mandar fuego, que mucha gente no van a saber. Y ahora tira esto, maybe es promoción de algo positivo, que ya lo ha hecho antes. Cuando él dijo que iba a hacer una tiragera y era para el cáncer y bla, bla, bla. Guau, verdad, eh. O sea, que maybe está promocionando algo, maybe sí tiene unas quejas, pero no sé, de momento lo mire y no sé si va a ser un tema. No sé por qué pienso que no. O un disco o una película, cabrón. Porque arriba dice como que algo. Voy. Tiene como un sello y dice D.Y. Army International Presente. O sea, maybe es un tema, pero de momento puede ser otra. No sé, cabrón. Está bien confuso y eso yo creo que es lo que funciona. Y cuando yo veo, o sea, dice Army y veo como que yo creo que este es él con una, como con una, con un ski mask. ¿Ese es él? No. No. Ok, pues vamos aquí. Gracias a Dios, Molusco posteó pedazo de un live que se desapareció porque D.Y. borró sus redes, pero tenemos aquí el final de ese live. Hay un delay sobre la voz, no va a machar con el audio. O sea, la boca no va a machar con el audio. Pero escúchenlo. Esto es como que lo más importante del live de esta mañana. Papi, Yankee tiene un guante de boceo en la mano ya. Cabrón, sí, cabrón. Parece que tiene un ojo dos. Tiene un clave de dedo. Cabrón, mira, aquí va. Sorpresa. Y yo hice eso para, para divertirme. Lo que estoy haciendo con la música ahora mismo es, es como, usted puede decir, como un hobby. Lo que estoy haciendo es un pasatiempo, me la estoy disfrutando. Son cosas que me vieron ustedes curándome, divirtiéndome, como una satisfacción personal. La salsa, pero ahora sí. Ahora sí esto se va a poner bueno. Porque ahora sí, ya dejé de divertirme. Ahora me voy a poner para el problema. Así que pendiente. Ahora me toca a mí. D.Y. Ahí está. Yo creo que es un tema y se va a llamar así. A la verdad que... Oíste, yo creo que se va a llamar puesto por el problema, ¿no? Bueno, voy a hacerlo de Armin. Ay, no sé, cabrón. El aura de... Tiene una capacidad para cautivarte. Ya ustedes van a ver. Yo vi eso y me cagué, cabrón. Maybe se va a llamar así. Maybe es un ESP. Cabrón, no sé. Maybe es del contrato ese que hicieron. Cabrón, ¿te acuerdas? Que él había firmado un contrato ahí de un montón de chavos. La verdad es, cabrón. Maybe ya va a apretar con eso. O sea, como que maybe este es el proyecto. No sé, cabrón. Pero está... Está curioso. Fue lo mismo que hizo, cabrón, con lo de la... Con Anthony, cabrón. Nos puso en la misma. Hablar de él. Ajá. Y... Ya tienen eso manggal. Ya tienen eso manggal. ¡Gracias!